Ven a las sextas Jornadas Gastronómicas de la Matanza y Embutido de Puebla de Donfadrique. Jornadas donde disfrutar del entorno natural, la tradición y su gastronomía popular. Prueba exquisitos embutidos elaborados de forma tradicional y diviértete con todas las actividades que tenemos programadas. Ven del 6 al 8 de marzo a las sextas Jornadas Gastronómicas de la Matanza y el Embutido de Puebla de Donfadrique. ¡Gracias por ver el video!